Nariño realizó un acompañamiento para darle continuidad al proyecto de pavimentación del municipio del Tambo y la terminación de la fase 1 y la continuidad de la fase 2. Es una importante noticia, especialmente el reinicio del tramo 1 en esta importante vía, un corredor que conectaría al municipio del Tambo y también el desarrollo para esta subregión tan importante, también poner en actividad lo que es el puente del Huambuyaco. Y también vamos a seguir trabajando para el reinicio del otro tramo. Con esto queremos informarle a toda la comunidad que vamos a terminar la vía que comunicará el Tambo, totalmente pavimentada, tendremos también que hacer gestiones con el señor alcalde, que ha venido continuamente trabajando de la mano con la administración departamental en superar todas las dificultades que tenía este proyecto. El mandatario de este municipio hizo mención del acompañamiento que ha otorgado la gobernación de Nariño al proyecto y las gestiones que se reactivan para las obras en varios frentes. Le damos reinicio al tramo 1 de este importante proyecto, el cual nosotros lo encontramos con suspensión de giros impuesto por el DNP, circunstancia que estos ocho meses hemos trabajado arduamente con el apoyo de la gobernación de Nariño y que al día de hoy, como les manifiesto, gracias a Dios, hemos podido reanudar las obras, que es lo importante. Hoy también vamos a estar con la presencia del señor gobernador para ya mirar hacia el futuro, que entre todos saquemos adelante y culminemos esta importante obra de la mejor manera. La Secretaría de Planeación dijo que la gestión permite acceder a importantes recursos desde el Sistema General de Regalías y Recursos Propios del Departamento y el Municipio del Tambo. Esperamos que, primero que todo, reactivar este proyecto tan importante impacto para la zona y para la región, porque uno de los beneficios que tiene es que acortaría las distancias de recorrido desde la capital hacia nuestros municipios. Y teniendo en cuenta las condiciones climáticas que favorecen la implementación de reactivación económica como el turismo, sería esencial para poder fortalecer la economía de nuestro municipio. Este municipio destaca la voluntad de las autoridades por terminar la obra, que además sirve para la reactivación de la economía. Era una de las obras prioritarias que teníamos que reactivarla. Dando gracias a Dios, se llega a reactivar el segundo tramo, con una inversión muy importante de regalías regionales, también de recursos propios del departamento. Creo que esta es una obra que va a reactivar no solamente la economía del Tambo, sino todo el departamento de Nariño, en especial del sector, del Peñol, y todos los municipios que se benefician con esta importante obra. Creo que por fin se llega a ver la luz al final del túnel, donde tenemos ya casi garantizado la culminación de todos los dos tramos que hacen falta. El proyecto tendrá revisión permanente de las firmas interventoras y las autoridades del departamento que esperan la finalización total del proyecto.